Hoy nos encontramos en un lugar donde sus habitantes lo designaron el lugar de los coyotes y donde la fe religiosa le otorgó a San Bartolomé como su santo patrón. Vamos a conocer qué nos vamos a encontrar en San Bartolo, Coyotepec. Un recorrido de 13.2 kilómetros tomando la carretera Oaxaca-Puerto Ángel te llevará a conocer esta comunidad de los Valles Centrales. Comenzamos nuestro recorrido en su iglesia, de una belleza muy peculiar dedicada a San Bartolomé. En el centro de la población encontrarás el Museo Meapo, donde las distintas exposiciones que presentan te llevarán a un viaje a las increíbles artes populares de Oaxaca. Pero yo quiero contarte una historia, la historia del barro que robó a la noche su color. Este barro nace en la lejanía de una mina, misma que a él regaló el color de la noche, contándole del dolor de toda la raza mía. Pero manos gentiles lo transforman en alegría, creando cántaros fieles que riegan la tierra, o con garbo sutil, triunfales pasean al hombro de sus bellas samaritanas. Es un arte que solo las manos artesanas de los hombres y mujeres de San Bartolo traen desde hace cientos de generaciones, y que comparten con el mundo entero, pues sus cántaros, lleven agua o mezcal, le sirven hasta la muerte. Conocer a Doña Esther fue un privilegio, pues con ella conocí la gentileza de su gente, y admiré la grandeza de San Bartolo, quien da muestra de su belleza con sus artesanías de barro negro, y su monumental Danza de la Pluma. No puedes dejar de conocer San Bartolo Coyotepec, otro más de los secretos de Oaxaca.